¡Suscríbete al canal! El encuentro comenzó movido, las Diablas buscaban el gol rápido y al minuto 3 dieron el primer aviso cuando Natalia Mauleón sirvió para Kendia Telles, esta se perfiló y disparó, pero el balón se fue por un costado del arco poblano. La primera oportunidad de Puebla Femenil se produjo al minuto 28, pero la suerte no acompañó y el esférico terminó por arriba de la portería de Alondra Ubaldo. Con el empate a cero se fueron las dos escuadras al descanso, para los segundos 45 minutos, las camoteras tuvieron rápidamente el gol en los pies. Al 46 apóstrofe de tiempo corrido, la escuadra del Angelópolis tuvo un penal a favor, Mireille Arciniega fue quien cobró correctamente y con este tanto se abrió el marcador en el Cuauhtémoc. Y al minuto 65, Carla Zempoltecatl se levantó tras un tiro de skin y puso el empate en la pizarra. 4 minutos después, al 69 apóstrofe, Natalia Mauleón puso el segundo para las Diablas y la remontada se consumó punto con el triunfo. Toluca Femenil llegó a 9 puntos y se colocó, de momento, en el primer lugar del grupo 1, mientras que Puebla Femenil se quedó con 4 unidades en el séptimo puesto. Para la jornada 6, las Diablas visitarán a Tijuana en el Estadio Caliente y las Poblanas estarán en calidad de visitante ante Cruz Azul el viernes 17 de agosto. Almohadilla Puextol, 1-0-45-Apóstrofe-Go-All Penal a favor del equipo poblano que Mireille Arciniega logra meter. PIC.twitter.com barra 0-1-MICRES Campeonas 1010 Arroba campeonaz 12 de agosto de 2018 Más noticias en MSN Chivas Atraganta con su ímpetu No sabe ganar la reina del freestyle está de regreso Video de Copa 90 Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz Último lugar en la tabla de cocientes Medio tiempo de Tultitlán a Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo Murder Clown Luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Murder Clown Comenzó en la arena No Calpan Cuando, con apenas 18 años Comenzó a luchar después de entrenar con Kanek Y todo gracias al básquetbol Medio tiempo Un cancelar 0-0-1-13 Configuración desactivado HDHQS De lo la reina del freestyle está de regreso La reina del freestyle está de regreso Copa 90 Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 de Tultitlán a Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas dejó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 en ambos torneos Vamos a llegar a finales Henry Martin el Universal 0-55 Siguiente